Yo, 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 yo Noche de bella, de piel de iluminación Irrota, revuelta, violenta, frente a realidad Y cuentas, vidas que se niegan a hacer cuentas Prepara la respuesta Libertad o muerte es la cosa Aunque el camino se recuerda Que a muchas claridad nos cuesta Seguiremos avanzando Ser libres es la meta Sí, ser libres es la meta Somos la consecuencia de una mayor violencia Pecumbada desde niñas Violando nuestra inocencia Hijo de la dictadura y de la poseer basura Tengo que hacer malo duro, el genocidio continúa Pero esta noche es nuestra Nuestra rabia, la mejor no está Desde el que repime, enojo, siempre ama extra Y que el domador puede ser Que volaron por las fieras, fieras, fieras Tengo que curar rebeldes Que se surgen invadiendo las mentes De los corazones calientes Tienes aún no están vivas Que respiran y que sienten Que esta realidad Hay que hacerle frente Y que frustrable también es Al que este orden de mente lo defiende y lo consiente Esta noche no hay tormenta que ataque Que el incendio de este corazón herido Se aceleran los latidos Es que están sus sentidos Alzando este sonido Pum, pum, pum Brutal y subversivo Danza salvaje de fuego y coraje Ritmo de guerra que invadera el calle Bailaremos esta noche alza Que todo está separado Que nunca más El miedo no falle Bailaremos esta no censurada Nuestra rebelde De fuego y piedradas Divida despierta Que enfrentando a las balas A la muerte que dispara Contra nuestra barricada Bailaremos esta no De la represión Ni uno pueda parar Esta noche al revuelto En las calles Tanzará su ritmo Filioso Mientras tarde la ciudad Danza salvaje de fuego y coraje Ritmo de guerra que invadera el calle Bailaremos esta noche alza Que todo está separado Que nunca más El miedo no falle Danza salvaje de fuego y coraje Ritmo de guerra que invadera el calle Bailaremos esta noche alza Que todo está separado Que nunca más El miedo no falle Tanzará salvaje de fuego y coraje Ritmo de guerra que invadera el calle Bailaremos esta noche alza Que todo está separado Que nunca más El miedo no falle Danza salvaje de fuego y coraje Ritmo de guerra que invadera el calle Bailaremos esta noche alza Que todo está separado Que nunca más El miedo no falle ¡Arriba la revuelta!